Música Al cavar mi sepultura en la tierra removida Ya vendrán los tupiaces para hacerme compañía Y si no llego a Calpilo la dueña de mis amores Si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores No tengo de qué afligirme porque la ley de la vida Si el árbol viejo se seca, total ya dejó semillas No tengo de qué quejarme por lo mucho que he sufrido Que si miro al alrededor hay dolores peores que el mío Música 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 Música